Pues es como si me hubiera caído un baldado de agua fría y, no, yo quedé seca, yo quedé en shock. Y de doctor, ¿tengo cáncer? La dicha de tener un embarazo se convirtió en una enfermedad como el cáncer, de una manera que uno no se explica, uno dice, wow, eso puede pasar, y bueno, me pasó. ¿Cómo me di cuenta? Fue un embarazo normal, quedé en embarazo, me di cuenta de que estaba en embarazo. Entonces fuimos a ver a la séptima semana el feto, pues, para ver el bebé. Pues bebé no había, entonces el doctor me dijo, hay que hacerle grado. Yo puse eso en mis redes y muchas mamitas me pusieron, no haganle grado todavía, por favor, no lo hagas, esperate una semana, no te va a pasar nada, qué tal que el bebé aparezca. Me esperé la semana, fui de nuevo a hacerme la ecografía, el bebé no estaba, no había bebé. A eso le llaman embarazo molar y datiforme completo. Completo es cuando no hay feto. El doctor me dijo, toca hacer un legrado. Me hacen el legrado y, pues, ya supuestamente quedé limpia. Ahí no sabía nada del cáncer. Yo fui y fue por un legrado. Bueno, van a sacarme lo que tengo ahí en el útero. No era bebé, no había bebé. Me hacen el legrado y el doctor me dice, tienes que volver dentro de ocho días. Yo, por mis ocupaciones, no fui. Y Juan Pablo, mi esposo, es una persona muy juiciosa con todo y es súper estricto. Y me cogió a los quince días, oye, ¿cómo así? Que el doctor, vamos, ya ven para dónde el doctor. Y yo, ay, eso ya fue un legrado. Ya no hay bebé, ya que vamos a ir, ya que me voy a revisar. Yo soy muy relajada. Él no. Y yo, no, yo qué voy a ir, qué bobada. ¿Qué vamos? Y me obligó prácticamente y yo, ay, bueno, vamos, gracias a Dios. Fuimos, me hicieron una ecografía transvaginal y vemos, pues, vi yo también en el televisor que el útero estaba igual o peor de material, de tejido. Tenía mucho, mucho, mucho tejido en el útero como si nunca me hubieran hecho el legrado. Me miren y me dicen, necesito que salgas corriendo a la clínica a hacerte una radiografía de tórax para ver que esto no haya hecho metástasis. Cuando él dice metástasis, pues, es como si me hubiera caído un baldado de agua fría y, bueno, no, yo quedé seca, yo quedé en shock. Y de doctor, tengo cáncer. Entonces, yo salgo corriendo para la clínica, me hicieron la radiografía de tórax. Gracias a Dios, no había hecho metástasis en el pulmón o en el cerebro, que es donde se va muy rápido. Es un cáncer de los más agresivos que hay. O sea, es peor que cualquier otro porque se reproduce tan rápidamente que no te da tiempo a pensar. Gracias a Dios lo descubrimos a tiempo y, pues, pudimos tratarlo con quimioterapias. Ya llevo 11 quimioterapias. Me da ganas de llorar y todo porque yo dije, mis hijos, Dios mío, me voy a morir. ¿Por qué no le dicen cáncer? Y uno dice, no, espérate que me volvió llorona el cáncer. Yo dije, Dios mío, yo soy cero llorona. Yo salí del consultorio del doctor al baño a vestirme y yo quedé como en shock. Yo salí, yo miraba a un Juan Pablo, yo no lloré todo el camino. Mientras íbamos a la clínica a hacer la radiografía de tórax, cuando me derrumbé fue cuando nos sentamos a esperar el resultado de la radiografía que nos entregaban a las dos horas. Vinimos a la casa y nos sentamos en un mueble. Yo me quedo mirándolo y me dolía en el alma pensar que no iba a poder volver a tener hijos. Eso me dolió muchísimo porque, pues, era como un sueño. El embarazo lo tomamos de una manera no sorpresiva, sino que fue algo planeado. Fue algo que dijimos, tengamos hijos, qué rico. O sea, fue algo muy bonito y terminar en cáncer y luego, pues, tú no sabes qué va a pasar contigo en ese momento, si el cáncer está avanzado, si no está avanzado, si vas a poder tener hijos, si te van a sacar el útero. Tú no sabes nada porque yo no tenía ni idea del cáncer. En mi familia nadie ha padecido cáncer ni nunca he conocido a que tenga cáncer. Entonces fue algo como muy nuevo para mí y eso fue lo que pensé y me derrumbé. Cuando lo abracé, me puse a llorar y él me dijo, no te me derrumbes, que tú eres muy fuerte y yo más lloraba. Y yo, pero no le dije nada. Yo nunca le dije por qué lloraba. Yo luego, ya cuando supe que de pronto, si Dios así lo quería, iba a poder volver a tener hijos, yo ya sí le dije, ¿te acuerdas el día que yo lloré? Era porque yo pensé que me iban a sacar la matriz y no íbamos a poder tener hijos y me daba mucho pesar por ti y por mí. Me parece muy bacano poder haberme convertido en una imagen de fuerza de una mujer valiente, de una mujer que no le duele nada, pero que por dentro le duele todo porque una cosa es la procesión se lleva por dentro y una cosa es lo que tú muestras. Y ¿sabes qué me ha hecho más fuerte? El que la gente me diga, te veo fuerte y me hace fuerte. Y yo digo, Dios mío, yo no me puedo derrumbar ante las redes y ante nadie porque soy ejemplo de fortaleza y no puedo derrumbarme. Entonces eso me hace aún ser más fuerte y decir, no, yo tengo que seguir dando ejemplo de que uno puede llevar un cáncer y llevar una vida común y corriente. Todos los cánceres no son iguales y obviamente a unas personas les da más duro que a otras, pero yo también creo que eso está mucho en la cabeza. ¿Cómo he tratado yo de superarlo? Ocupándome. Escuché una frase en la clínica un día que me estaban poniendo en la quimioterapia de un enfermero y me dijo algo muy bonito que se me quedó en la cabeza. Y me dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú decides si sufrir o no sufrir. Dolor vas a sentir, uno le aplica en esa quimioterapia y es como si le hubiera pasado un camión por encima, uno siente todos los huesitos, yo no sé si son los huesos o las venas o qué es lo que le duele a uno, pero a uno le duele todo por dentro. Y yo todo lo tomo en chiste porque pues me preocupo yo y preocupo a los que están alrededor. Y un consejo para todos los que tienen cáncer, a veces los que están alrededor de uno tienen más susto que uno. Entonces, paradójicamente, al que le toca ser fuerte es a uno. Porque si uno que está enfermo con cáncer no es fuerte, debilita a los que están al lado. Y créanme que ellos tienen más miedo de lo que pueda pasar porque ellos tienen miedo de perderte. Ellos tienen miedo de que te vayas a morir. Y vas a ver que la gente te mira con pesar y con lástima y te miran así como, ay, se me va a morir. La primera vez que yo vi a mi mamá después de esa noticia, yo le veía los ojitos, los ojitos se le encharcaron y me miraba así como, como mi hija. Y yo, mami, eso no pasa nada. Yo la vi como con los ojitos encharcados y me dio tanto dolor. Y eso no es nada, mami, yo me voy a curar, no seas boba. Y ella pues no lloraba, pero sí se le veía la angustia en la cara. Entonces, yo opté por ser fuerte. Y yo creo que eso es una defensa, una barrera como para todo. Tanto para lo que uno siente como para lo que pueden sentir los familiares de uno. Creo que también la fortaleza pues viene de la familia, obvio, de que aceptan eso como es y lo apoyan a uno. De pronto me acompañan aquí a la clínica. Cuando Sofi, pues uno no sabe si se le va a caer el pelo o no. Yo tenía mi pelito por acá, sin exenciones, sin nada, mi pelo natural. Y un día dije, se me va a caer el pelo y me lo quiero cortar porque nunca he tenido el pelo corto y es de la única manera que me atrevo a cortarlo. Me empezó a doler el cuero cabelludo. Tú no te imaginas, uno siente como agujas por dentro después de las quimios, como si te estuvieran metiendo mil agujas así. Por eso dicen que es mejor calvearse. Le dije, estaba llorando, le dije a Sofi, Sofi, me voy a cortar el pelo. Y me dijo, bueno, pues yo te lo corto. Entonces le dije, bueno, córtame. Feliz ese día cortándome el pelo y luego fui al cuarto de ella y me acosté en la cama. Él estaba así mirándose a un espejo y me miró. Me dijo, vas a ser la modelo de mi champú más linda del mundo. Y yo le dije, ¿y por qué? Te voy a hacer una calva. Me dijo, tú vas a dar testimonio de que el champú hace crecer el pecho. Y yo la miré y me dio risa. Y yo, yo, qué calva. Sí, mami, te vas a ver la calva más linda, como dándome fuerza. Yo, ay, no, qué ternura. Entonces, pues, eso yo creo que también le da fuerza a cualquiera. El amor de su pareja, el amor de la familia, el amor de los amigos. Obviamente, todas las personas alrededor se preocupan, te llaman, te escriben. Y uno dice, guau, todo ese poco hay gente que me quiere. En el Día Mundial contra el Cáncer, yo le quiero decir a todos los que están padeciendo de esta enfermedad, así como yo, que tengan muchísima fuerza, que tengan mucha fe en Dios. Con un granito de mostaza, la fe mueve montañas. Oren, que se ocupen, que se ocupen. Ocúpense mucho en lo que les guste. Si quieren pintar, si quieren jugar fútbol, si quieren jugar básquet, si quieren trabajar. Ocúpense, que una mente ocupada no tiene tiempo de pensar en la enfermedad, ni tiene cabida para malos pensamientos, o para deprimirse, o para cualquier cosa mala. Una mente ocupada está 100% ocupada, y no tiene tiempo de pensar en nada más. Entonces, eso de pronto puede ser un consejo bueno. Ocúpense en algo. Y más que un consejo, es un mensaje que Dios los bendiga, que se logren recuperar muy, muy, muy pronto de esta situación. Y espero que estén rodeados de muchísimo amor. Gracias. 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 Gracias.